La pantalla libre se inundó de bachata y en el estudio estamos inundados de unos aromas riquísimos a queso, a salamincitos, una envidia, una envidia, yo se los cuento para que nos enviden realmente. Y es porque estamos ahora con nuestros invitados de la Cooperativa La Soberana, bienvenidos, Pablo Barzola y Sabrina Valdín, ellos son docentes de la Granja Siquem y participan en la Cooperativa La Soberana, que surge como una iniciativa para darle salida laboral a los chicos de la granja. Claro, en realidad, bueno, la granja tiene una trayectoria muy grande y a medida que los chicos van egresando de la escuela, muchos se quedan a trabajar, digamos, con nosotros, pero hay una gran mayoría, no, no lo podemos ofrecer, digamos, seguir trabajando en Siquem, entonces, ese es el inicio, digamos, de la Cooperativa, es decir, bueno, los chicos que vayan egresando y se quieran quedar trabajando con nosotros, pueden seguir siendo parte de, asociados de la Cooperativa, ¿no? Hace unos dos años inició la Cooperativa, más o menos. Los años cumplimos en agosto y... Y fue creciendo. Fue cre... y va... y sigue creciendo, bueno, hace poquito largamos con lo que es el chesinado y hoy en la feria acá en la Universidad estamos trayendo la primera... la primera camada sería del chesinado que hemos hecho y bueno, los quesos... Hace poquito, estás diciendo, es hace unos días. Sí, el chesinado, sí, son 15 días, un mes y nomás el chesinado sale rápido y los quesos... Bueno, es lo primero, lo principal que hemos hecho. Ahí estábamos viendo recién en pantalla lo que ustedes trajeron con los productos que están participando en este momento de la feria que se está desarrollando en el campus de la Universidad. Sí. Estamos... otros compañeros que están en la feria ahora, nos reemplazaron un rato, así que nosotros de acá nos vamos para la feria a seguir vendiendo. Hemos traído, bueno, un montón de quesos, salamines, en la feria también hay pollos, lechones, son todos los productos que comercializamos y que producimos nosotros. ¿Cómo ha sido la demanda del público respecto a los productos que ustedes ofrecen? ¿Han notado que ha ido también creciendo? Y a medida que nos van conociendo y que van probando nuestros productos, va creciendo la demanda. Digamos, la idea es, que hablamos recién nosotras, que es venderle directamente al cliente, o sea, sin intermediarios, y venderles un producto de calidad, un producto sano, que sea una producción amigable con el medio ambiente y también que tenga algo que ver con lo social, ¿no es cierto? Con un precio justo. Así que sí, a medida que nos van conociendo, van sabiendo qué hacemos, cómo lo hacemos, va creciendo la demanda y la cantidad de productos que hacemos nosotros también. Es un trabajo de hormigas, el boca a boca sabemos que influye muchísimo en Río Cuarto, ¿no? Entonces ustedes esfuerzan el tema de la calidad, el precio justo, que me parece fundamental, y van así creciendo y por eso pueden ir incorporando nuevos productos. Sí, ahora gracias con el tema de la red, uno pone en WhatsApp y armamos un grupo y te piden el número y se van pasando entre los amigos, familiares, y tenés mucha demanda en eso, bueno, por Facebook también, con las fotos que subimos se enteran. Al mismo tiempo que estamos haciendo las cosas, vamos subiendo fotos en el Facebook. Viendo el proceso también, sí. Y la gente ahí nomás se va enterando y ya te están diciendo, bueno, ¿cuándo están? ¿cuánto sale? Bueno, esa es la pregunta, sabemos que hoy están en la feria que se está desarrollando en el campus, hasta 1 y media, 2 de la tarde más o menos, y ¿cómo podemos saber dónde adquirir los productos de La Soberana? Bueno, nosotros participamos todos los meses, una vez al mes se hace la feria acá en la universidad, ahí es una gran venta que tenemos, y si no, semanalmente hacemos repartos a domicilio, que lo pueden encargar los productos vía WhatsApp, si quieren el espacio, el teléfono. Por favor, decinos el número. Bueno, 0358-154-11-8192. Bien. Pueden llamar o mandar mensaje o WhatsApp, nosotros los viernes por la tarde hacemos repartos a domicilio. Hacen repartos a domicilio, qué importante eso, por allí la gente que está tan acotada de tiempo, ¿no? Que, no sé, se me ocurre tener que venir hasta Higueras o venir a la universidad, por ahí se los puede llegar a complicar, es un servicio importantísimo el que están brindando. Sí, nos ha permitido, digamos, expandir un poco las ventas, porque donde nosotros producimos, que es en Granja Siquem, nos queda un poco lejos. Claro. Un poco lejos para que vayan los clientes, así que esta forma ha sido para acercarnos bastante a la gente. Bueno, y para terminar, cuéntanos, ¿qué trajeron? ¿Qué tipos de quesos tenemos allí? Bueno, ahí trajimos el casca recolorado, que es el Holanda, que es, estamos vendiendo el precio por kilo, que vale 170 el kilo. ¿170 pesos el kilo del casca? El kilo de Holanda. Bien. Y después trajimos los llegados de esos yojos, los que están al par de los yojos, son saborizados, tenemos el chubut, que es el nombre del queso, y hacemos ahí en la granja, en la cooperativa, hacemos con orégano, ají, que es el rojo, el coloradito ese. Después hacemos con pimienta en grano, le vamos metiendo el sabor que más o menos la gente come diario, que es orégano, ají, pimienta. Y después tenemos sardo, que está ubicado de aquel lado, y junto con el salami. Y ya hicieron la degustación de los salamines de esta primera tanda, que bueno, por supuesto. ¿Cómo ha sido el resultado? Muy bueno. ¿Sí? Son recomendables. Sí. Habrá que probarlos, chicos. Sí, claro que sí. Habrá que probarlos. Bueno, les agradecemos mucho la visita. Nos encanta que sigan creciendo. Esto se tiene que difundir, tienen que tener espacio para... Porque lo que vos decías, Sabrina, el trabajo social que hacen no es menor. Y bueno, es un ida y vuelta. De eso se trata. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.